Votá Local, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica y Onda UNED. Hola, buenos días. En esta nueva entrega de nuestro podcast Votá Local, les estaré acompañando mi persona Alfonsina Zúñiga y les voy a comentar un poco sobre uno de los cantones más pequeñitos de Costa Rica, que se trata el Cantón de Flores, ubicado en la provincia de Heredia. En el contexto de este cantón, les estaré abordando, para empezar, una información territorial y demográfica como parte del preámbulo para entender la composición de este cantón. En cuanto a los datos territoriales del cantón, está ubicado en la provincia de Heredia y corresponde al número 8 de la provincia. Abarca únicamente 6,96 kilómetros cuadrados y destaca por ser uno de los 10 cantones con mayor densidad poblacional a nivel nacional, según el INEC. Actualmente consta de tres distritos, San Joaquín, que es el distrito principal, Barrantes y Llorente. En términos demográficos, el cantón cuenta con aproximadamente 25.146 habitantes. La distribución del cantón por grupos etarios muestra que el 20% se ubica en un rango de los 0 a los 17 años, otro 26% entre los 18 y 35 años, y un 37% entre los 36 y 64, y un 9% supera los 65 años. Los habitantes de Flores gozan de una alta esperanza de vida, junto con bajas tasas de embarazo adolescente y mortalidad infantil. Respecto a la disparidad o paridad de género, los datos del INEC indican una mínima diferencia entre hombres y mujeres en los tres distritos del cantón, siendo así que los hombres que residen en el distrito de Barrantes son 2.688 en comparación con 2.652 mujeres, para el distrito de Llorente son 5.862 hombres, en contraste con 5.858 mujeres, y en el caso de San Joaquín son 4.167 hombres, en el contraste de 4.174 mujeres. En el ámbito geográfico, el cantón presenta con características un poco peculiares. Según el IFAM, abarca aspectos físicos, geológicos, geomorfolóficos e hidrográficos, y se compone de materiales volcánicos como lava, todo y fragmentos piroclásticos que datan del Holoceno en el periodo cuaternario. Geomorfológicamente pertenece a una región geográfica de origen volcánico con un terreno plano y ligeras ondulaciones. Aunque no se asemejan a un valle, se le adjudica al Valle Central por razones políticas y socioeconómicas, siendo su denominación técnica fosa tectónica debido a la presencia de una falla que recorre la base de la sierra volcánica central. De igual manera, en el sistema de ríos del Cantón de Flores, se encuentra en la vertiente del Pacífico y pertenece a la cuenca del río Grande de Tárcoles. La zona es cruzada por los ríos Segundo y Burío, que además actúan como frontera en el Cantón de Flores, y contigo a Santa Bárbara de Heredia, estos dos cursos de agua siguen una trayectoria desde el noroeste al suroeste. Pero ahora ya una vez que conocemos todos estos datos que nos contextualizan un poco la base de este cantón, vamos a pasar a una pequeña sección que denominamos Sabías qué, en donde expondremos algunos datos curiosos e intrigantes sobre la historia política del Cantón de Flores. Dicha información arrojará a la luz aspectos un poquito menos conocidos, pero igualmente significativos de este lugar. Como dato uno, Sabías que el 3 de enero de 1845, la Municipalidad de Heredia designó a don Lorenzo Barrantes como alcalde del cuartel de San Joaquín. Este distinguido ciudadano, para ese momento, desempeñó un papel fundamental en el impulso del progreso de San Joaquín, que ahora es el distrito principal del Cantón de Flores. En reconocimiento de su destacada labor al crearse el cantón, el apellido de Barrantes fue incorporado al segundo distrito como homenaje al personaje. Segundo dato curioso, ¿sabías qué? Durante la segunda mitad del siglo XIX se implementó en San Joaquín el primer sistema de iluminación pública, el cual consistía en faroles equipados con una canfinera siendo encendidos y apagados diariamente a las 9 p.m. Posteriormente, en 1914, se llevó a cabo la inauguración del alumbrado eléctrico marcando un hito en la introducción de bombillos en la localidad. Por último, dato curioso número 3, Sabías que el 1 de enero de 1916 marcó la celebración inaugural de la inaugural reunión del Consejo de Flores, compuesto por los regidores titulares Dolores Víquez como presidente, Zacarías Ramírez Víquez como vicepresidente y Juan Ruiz Madrigal como fiscal. Don Joaquín Calibá desempeñó el papel de secretario municipal mientras que la posición de jefe político estuvo a cargo de Juan Ramírez. Ahora vamos a pasar a una parte un poco más problemática, donde valga la redundancia vamos a hablar un poquito de las cosas no tan buenas que tiene el cantón de los problemillas que lo aquejan. Para nuestro podcast es de su importancia transmitir a los oyentes las características actuales del cantón en este orden, el cual para de modo minucioso podamos todas y todos entender la situación actual del cantón y de las problemáticas más pertinentes por las que traspasa el día de hoy. El cantón de Flores, al igual que otros cantones, se ha expuesto ante varios problemas de criminalidad que resultan un poco preocupantes desde la seguridad social. Mediante una entrevista realizada con una regidora municipal del cantón, se nos reveló que actualmente el cantón se encuentra sumergido en una alta ola de asaltos, robos y hurtos. Esta ola de criminalidad se da a raíz de la falta de recursos en algunos sectores, la desigualdad social y la pobreza. De la misma forma, la impunidad es un factor importante a considerar en donde las personas delincuentes no se les lleva a cabalidad del proceso penal correspondiente y vuelven a delinquir en su zona habitual, convirtiéndose en un ciclo donde los ciudadanos siguen un peligro y los delincuentes no están siendo procesados por sus delitos. De igual forma, en concordancia con el análisis de Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad Pública, logramos conocer algunas zonas donde se registran de manera frecuente actividades delictivas y estas actividades delictivas inciden mayormente en los distritos de San Joaquín y Barrantes. Así que para todos nuestros oyentes de San Joaquín y Barrantes, estar pilas. En lo que respecta a San Joaquín, los incidentes más frecuentes en la región incluyen hurtos a personas, asaltos a individuos y la famosa tacha y robo de vehículos. Además, los puntos de mayor concentración delictiva se ubican en las proximidades del Parque Central, cerca de la Iglesia Católica y frente a la Municipalidad, mucho ojo. En el caso del Distrito de Barrantes, el análisis indica que de los delitos más habituales son los robos y los hurtos de vehículos y los robos a personas. Las áreas de mayor recurrencia de estos incidentes son en los alrededores de la Escuela Ramón Barrantes Herrera, frente al bar El Tambor y cerca del Megasúper. Ahora bien, la parte más interesante de nuestro podcast, el escenario político al que nos enfrentamos o se enfrentan los florences de cara a las elecciones municipales del próximo 2024. En este caso, contamos con la siguiente oferta política. Tenemos un total de seis partidos políticos, dentro de los cuales están Liberación Nacional, con su principal candidato, Eder José Ramírez Segura, la Unidad Social Cristiana, con Ana Beatriz Villacuadra a la cabeza, Nueva República con Magalia Andrea Ortega Mora, Nueva Generación con Carlos Eduardo Hidalgo Flores, Alianza Costa Rica Primero con Liliana María Segura Villalobos y el único partido cantonal, Alma Floreña con Rodolfo Asofeifa Salazar. Dentro de esta oferta que tenemos para 2024, es importante destacar la postulación del actual alcalde Eder Ramírez Segura por el Partido de Liberación Nacional, donde se toma en consideración que el alcalde está postulado bajo una diferente fórmula para vicealcaldías, a diferencia del año 2020. También debemos rescatar la poca participación de partidos cantonales en la propuesta política municipal de esta ocasión. Gracias a una pequeña investigación con datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones, Alma Floreña es el único partido cantonal con una presencia considerable en el marco político y que cuenta con una posibilidad real de pelear por la alcaldía. Es notorio decir que en el cantón existe una predominancia de los partidos nacionales en la disputa municipal, dejando de lado las opciones cantonales que pudiesen haber en el cantón, pero de igual forma recordemos que a modo de postulación solo contamos con una oferta cantonal, una única oferta cantonal. Ya para ir concluyendo con este episodio pequeño del cantón de flores, agradeciendo a nuestros estimados oyentes por acompañarnos en esta exploración detallada sobre el cantón de flores, esperamos que la información que les proporcionamos haya sido de su interés y utilidad. Recuerden que su participación es fundamental para nosotros y les invitamos a compartir sus comentarios, preguntas o sugerencias a través de nuestras redes sociales o plataformas de contacto. Si disfrutaron de este contenido, les animamos a suscribirse para recibir notificaciones sobre futuros episodios y también les agradecemos sus valoraciones y reseñas, ya que nos ayudan a mejorar continuamente y seguir brindándoles un contenido relevante. De momento eso es todo de mi parte, así que hasta la próxima entrega. Muchas gracias. Chao.